Todo en orden, tiempo y forma para el cambio, bueno, al menos eso dice Remberto Estrada, para la entrega protocolaria que consiste en que el presidente saliente le entrega a la presidenta municipal entrante la gestión, a lo que prosigue la firma de un acta administrativa con toda la información detallada de la administración 2016-2018. Con base en el protocolo, cuando el gobierno entrante entre en funciones y nombre su gabinete de trabajo, se hará la entrega de particulares por cada dependencia a cada uno de los titulares nombrados por el nuevo gobierno municipal, para que inicie el trabajo conforme a su plan establecido. La Auditoría Superior del Estado, quien previamente emitió algunas capacitaciones al personal de la gestión saliente para saber cómo y qué debe entregar, para la ley estará presente validando la entrega institucional y firmando también las actas correspondientes como parte de su revisión y monitoreo de lo que llevaron desde hace tres meses de este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!